hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero empezar el vídeo diciéndoles que dejemos de comprar sillas feas e incómodas antes de comenzar quiero darle las gracias a la compañía kings por auspiciar este vídeo esta es una compañía que está ubicada en california y es fundada en 1997 ellos se dedican al desarrollo de muebles ergonómicos que sean cómodos de lujo bonitos y con muy buenos materiales habían escuchado ustedes de alguna silla masajeadora para la oficina o para el cuarto de televisión no solamente que se viera bonita fuera cómoda hiciera masajes que fuera reclinable aparte de eso que fuera mecedora y que pudieras tomar una siesta en ella pues la compañía kings me ha enviado esta silla que se llama cameron silla masajeadora viene súper bien empacada en una caja grande y cubierta con espuma alrededor con un fondo especial esta trae la parte de la silla las patas el cojín las rueditas el cable con su control y un tubito para juntar la silla con las patitas es muy fácil de ensamblar nada de que te lleva una hora o dos horas ni que necesites herramientas especiales ni nada de eso solamente tiene que poner las rueditas a las cinco patas también poner la parte del tubito y arriba vas a poner la silla esto todo se ajusta inmediatamente también si tú le alas por la parte de abajo tiene un soporte para subir los pies y el cojín lo puedes usar para la parte de arriba de la cabecera para parte de la espalda o en la mitad dependiendo de tu comodidad de tu espalda de lo que tú quieras tiene una manija en la parte derecha de la silla que la puedes alar para el respaldar que se incline de 90 a 150 grados la altura de la silla la puedes ajustar a tu gusto dependiendo qué tan largas sean tus piernas la puedes poner alta en el medio o si no pues más bajita con el control puedes experimentar un masaje placentero en diferentes lugares del cuerpo al ser una silla ergonómica es genial para largos periodos de trabajo en tu oficina puede ser editando preparando reportes contestando tus correos o sencillamente para videojuegos o también la puedes usar en una sala de televisión para relajamiento como ven yo quiero esta silla masajeadora para mi cuarto de televisión porque está bonita cómoda de moda moderna lujosa y lo bueno es que tienen muchísimos colores está está en blanco vino tinto amarilla negro y gris este es el cable que va conectado a la silla y éste se conecta a la vez a la luz pero yo voy a ponerle una extensión porque quiero que me quede un poco retirado de la pared para poderlo reclinar ahora les quiero mostrar las funciones del control tiene siete puntos de vibración uno para el cuello dos para la espalda dos para la cintura y dos para los glúteos utilizaré estas monedas voy a ponerlas en la silla para que ustedes noten la vibración aunque tiene vibración en el espaldar y en la silla vean como ellas van brincando se van moviendo un poco y cuando tú mueves el botón cuando apaga la parte del asiento ya paran de moverse así que te puedes dar masajes si tú quieres en los glúteos o si no en la parte de la espalda se prende del botón que está en la parte de abajo a la derecha el botón del lado izquierdo es para poner lo automático o manual tiene nueve modos de masaje con tres intensidades diferentes puedes masajearte la espalda alta baja los glúteos tiene un botón para el tiempo lo puedes poner 30 minutos o 15 minutos yo en realidad la quiero para relajarme ya sea viendo televisión o darme un buen masaje después de una jornada de trabajo excelente no crean que se van a caer o ir para atrás esto es la mejor sensación del mundo se me olvidaba darme los masajes a ver después de 30 minutos sientes como un descanso muy delicioso un alivio así muscular también siento que mi sangre circula mucho mejor como que estando ahí los músculos se expanden la espalda se relaja y se realinea la columna vertebral a su forma adecuada la verdad que sientes un alivio delicioso en todo tu cuerpo estoy amigos súper encantada con esta silla porque no solamente es una silla de trabajo sino que reclinable puedo descansar como muchos ya saben en mi canal de blogs les he contado que últimamente había estado un poquitito estresada con tantas cosas y con esta silla me he obligado al menos por 15 a 30 minutos de relajarme ahí sentarme que hasta hasta sueño me ha dado está súper especial esta silla y es una buena inversión por la salud esta silla está hecha con materiales de muy buena calidad es de piel genuina con una espuma densa para mayor comodidad el soporte de los brazos está hecho de madera la silla es stylish así como muy elegante tiene diferentes funciones y se ajusta a cualquier escritorio si lo quieres para un área de oficina o queda muy bien en una sala especialmente en una sala familiar una sala de televisión o incluso para videojuegos amigos esta es la silla más cómoda bonita elegante reclinable mecedora masajeadora que yo haya hecho reseña aquí en el canal de verdad que no sé qué otra puede haber mejor que esta esta silla se llama cameron silla masajeadora usa el código o el cupón de descuento sandy 15 para que te ahorres 15% en tu compra el precio de esta silla si tú te estás preguntando es de 1295 dólares de pronto me van a decir sandy está un poco costosa pero es una silla que te va a durar por muchísimo tiempo porque está maciza está súper bien hecha no es cualquier silla por ahí de escritorio no 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 esta es una silla hecha pensada y sobre todo hecha a la comodidad del cuerpo y no solamente te puedes masajear en ella sino también tomarte una siesta bueno amigos en la descripción yo les voy a dejar el enlace el website directo de esta compañía por si tú quieres ver otras cosas y también les voy a dejar un 15% de descuento para que tú la obtengas porque de verdad que esto si es una muy buena inversión así es amigos de que bendiciones a todos y si se la recomiendo ustedes saben que yo aquí cuando hago una reseña es porque de verdad el producto está muy bueno y vale la pena así que nos vemos en un siguiente vídeo chao